Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft SMP Cooperativo con mods y bueno, estamos aquí en el capítulo número 35 En el capítulo anterior hemos visto como nos pasábamos de alto voltaje y cambiábamos nuestros motores a motores eléctricos He estado jugando aquí un poco con los árboles, poca cosa, simplemente he puesto algunos bits de estos con los árboles normales Y he plantado algunos de los híbridos que han salido de las abejas, como he visto que hay un montón de hojas con híbrido Entonces tenemos una herramienta que es esta, que se craftea con un palito y uno de bronce Que nos sirve para obtener saplings de los arbolitos Bueno, lo que vamos a hacer, continuaremos con las abejas, porque tengo un montón de materiales ya Ya creo que nos podemos hacer algún alveari, perdón Y tenemos que continuar con el extravis y tenemos que hacer muchas cosas Pero ahora mismo tenemos un problema de potencia, vale, os explico Nuestros motores gastan toda la energía que generamos Con lo que no producimos bastantes saplings, no tenemos suficiente biofuel para generar la electricidad He modificado también ya la pump del Nether, ya podemos extraer energía Lo que pasa es que ahora mismo, como no tenemos energía, que tengo los motores parados Pues no podemos extraerla, así que... Bueno, lo que vamos a hacer va a ser hacernos un panel solar de alto voltaje Y como sabéis, son un montón de materiales Bueno, esto está así porque me he puesto a funcionar la quarry He estado haciendo bloques de todos los materiales que he ido cogiendo Aquí está, como veis, un montón de materiales Nada, por aquí Un montonazo de cosas He tenido que mover también Algunos cristales de chicra y coal Para este cofre de aquí Porque se nos petaba el sistema Muy bien Y tengo aquí un cofre con varias cosas Que era lo que tenía ahí en el otro cofre Bueno, lo que vamos a hacer va a ser Empezar a hacer, gracias a nuestro fabricator Nos va a servir de bastante ayuda Lo que tenemos que hacer va a ser Empezar a hacer hierro refinado Como si no hubiese un mañana Así que voy a coger un stack de hierro Vale Y voy a robar aquí unos hoppers A ver Por aquí Vale Vamos a usar nuestro horno eléctrico Y vamos a hacer unas cosillas A ver Necesitamos Un pequeño cofre A ver Ábrete No sé, hay un poco de lajo ahí Joder Un poco, bastante ¿Por qué no te abres? ¿What? No sé Bastante lag ¿What? Mucho, mucho lag Vale Voy a parar un momento el vídeo A ver que ¿Por qué hay tanto lag? Un momentito Venimos ahora mismo Bueno Ya estamos por aquí de vuelta Creo que ya Lo he solucionado Sí, parece que Que ya va bien Muy bien Vale Necesito varias cosas Necesito una tubería de madera Muy bien Necesito también A ver Que tenemos Por aquí Como veis también he hecho un pequeño cambio aquí Porque por cada Cara de nuestras Enorgicels Solo pueden salir 100 megajulios Entonces He puesto también más Refinerías aquí Con lo que Las refinerías Solo se ha gastado Más de 100 megajulios Entonces he separado Lo que es Las refinerías De todo el resto De máquinas Y ahora mismo Ya está Un poquito mejor Como veis Parece Un poco caótico Pero es mejor Vale Entonces A ver ¿Tengo alguna gate? No tengo gate Es que bien Iron and gate Por ejemplo Vale A ver Necesito Pulsating chipsets Vale Con uno suficiente Y esto Vale Muy bien A ver si tengo Una gate Voy haciendo un cofre Venga Solamente para procesar Más rápido El hierro refinado A ver si tengo aquí Alguno hecho No Y aquí Tampoco Vale Muy bien Pues por aquí En serio Otra vez A ver Vale Un cofre de madera Va a ser suficiente Para lo que Pretendo hacer Así que Vamos por aquí Venga Entonces Esto Ya está Creo No sé Muy bien Aquí Esto Así Y que nos falta Para hacer Ah la gate ¿Dónde está la gate? Me he cogido la gate Ah está aquí Autarchitirondandgate Me vale Perfecto Muy bien Entonces Venga Vamos por ahí Venga Vamos aquí Y lo que vamos a hacer Es muy simple Ponemos aquí Un cofre Ponemos aquí Tubería de madera Al revés Así Y Ponemos nuestra Autarchit Aquí Entonces le decimos Restore signal off Energy pulser Perfecto Entonces Aquí metemos Todo nuestro hierro Refinado Por aquí Perfecto Muy bien Y esto va a procesar Muy muy rápido Nuestro hierro refinado Sin que tengamos Que estar pendientes De él Muy bien Perfecto Muy bien Pues ¿Qué más? Necesitamos un montón De hierro refinado Un montón de cobblestone Voy a coger cobblestone Abajo A ver Aquí tengo Un 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 barril Con Con El Lugar área lleno Con 1024 stacks De cobblestone Y aquí tengo Un montón Voy a coger Un montón De stacks Que se habrán metido En nuestro Diggers Perfecto Vale Muy bien Con esto voy a hacer Hornos Necesito 64 hornos 512 hornos Necesito ¿No? Si Así que Vamos a ver Venga Pues por ahí 8 Vale Vale Muy bien Por ahí Por ahí Vale Voy a hacerlos todos Muy bien Vale Tenemos aquí Dos stacks De hornos Vamos a ver Cómo valió Refinado Vale Tenemos ya Un montón Voy a coger Dos stacks Venga Y vamos a hacernos También pilas Así que Necesitamos Tim Bloques de Tim Voy a cogerme Un montón Necesitamos Cables de Cobre Aquí tengo Algunos Cuantos Vale Voy a sacar Esto de aquí Y voy a meter Aquí El patrón De Cables de Cobre No tengo Un patrón Con cables De Cobre En serio Vale Voy a necesitar Mucha más Goma Que esta Vale Perfecto Muy bien Eso por ahí Vale Necesito Mucha más Goma Así que Vamos a buscar Goma Bueno Si me permitís Voy a parar El vídeo Por aquí Porque Esto va a ser Muy pesado De ver Así que Voy a estar Preparando Aquí Bastante Material Y cuando Tenga Bastante Material Listo Vendremos Volveremos A grabar Así que Bueno Voy a parar El vídeo Por aquí Y volvemos En un momentito Hasta ahora Bueno Ya estamos Aquí de vuelta Ya tengo Un montón De cables De cobre Listos Vamos a ver Necesitamos Hacer más Cosillas Así que Esto De momento Fuera Y lo que Necesito Es Esto es Plata Porque cogido yo Plata En lugar De silver De 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 No lo sé Vale Esto es Tin Necesitamos Sacar Todo este Tin Por aquí Perfecto Vale Y ahora Lo que necesito Es poner aquí El crafteo De Esto Vale De las pilas Y necesito Un montón De resto Vale Vamos a ver Dos Por aquí Dos stacks Vale Un montón De pilas Dos stacks De pilas Vale Muy bien Vale Entonces Ahora Esto Vale Nos faltan Los bloques De máquina Vamos a ello Por aquí Vale Bloques De máquina Dieciséis Muy bien Entonces Un bloque De máquina Esto Vale Le he cagado Muy bien A ver Esto Aquí Por aquí Vale Diecisiete bloques De máquina Esto Aquí Eh No son bloques De máquina Que son Bloques De hierro Solo A ver Esto Ah Hierro refinado Hierro A ver Esto Por aquí Bloques Bloques De hierro Bueno Estos son Hornos De hierro A ver Porque esto Pero que Que caña Hecho yo Si son bloques Esto Esto Con esto Debería No A ver El coque Va a estar cagando A ver Lo primero de todo Bloques de máquina Por ahí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Y Pilas Vale Generadores Diecisiete generadores Perfecto Necesitamos más generadores Por lo que necesitamos Más bloques Vale Vamos allá Vale Tres Stacks Vale Voy a hacer una cosa Que va a ser Usar Este proyecto Por ejemplo Para hacerlos Vale Por ahí Veintitrés bloques Vale Aquí Cuarenta generadores Venga Más bloques Uno Dos Y tres Vale Esto Por aquí Veinticuatro bloques Muy bien Cincuenta y seis Generadores Esto Lo puedo fundir Para volver a tener Hierro No sé Vamos a verlo No Muy bien Pues Nos quedamos Con los ondas De hierro Que no nos valen Para nada Muy bien Voy a dejarlos Por aquí Perfecto Necesito más Todavía Pero me voy a necesitar Un montón De Esto Vale Vamos a meter Aquí esto Al macerador Y esto Voy a cogerlo Vale Esto va a llevar Un montón De tiempo Porque este desgraceo Es bastante Complejo Complejo Lleva mucho tiempo Simplemente Vale Esto Por aquí Muy bien Tengo más hornos Aquí Así que Podemos salir Vale Sesenta y cuatro Muy bien Entonces Ahora Esto Voy a quitarlo De aquí Y voy a ponerlo Aquí Muy bien Esto Así Esto Aquí Vale A ver Restore Signal Off Energy Pulse Perfecto Perfecto Muy bien Vale Y aquí Coal Muy bien Voy a usar también Esta Para hacer Lo siguiente Por aquí Tomas Cobre Aquí Perfecto Vale A ver si así Podemos ir Acelerando Cosas Vale Muy bien Eso por ahí Vale Y voy a echar también Un montonazo De cristal Así que Voy a preparar Básicamente Tres Autarchive Gates De hierro Así que voy a necesitar Iron and Gates Porque voy a hacer lo mismo En todas las máquinas Así Podré tenerlas funcionando Siempre Porque voy a necesitar Un monton de hierro Voy a necesitar Un monton de De cristal Un monton de hierro Refinado Un monton de goma Bueno Básicamente Voy a necesitar Un monton de todo Así que bueno Voy a parar un poco El vídeo por aquí Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno ya estamos Aquí de vuelta Como veis he preparado Aquí otro Porque el sistema Que estamos usando No es muy bueno Para hacer esto Así que vamos a usar Directamente En más Fabricators Vale Muy bien Aquí tenemos Uno que está haciendo De circuitos electrónicos Vamos a coger dos Para poner aquí La receta Y vamos a decirle Que esto Así Es un panel solar Al revés A ver Esto Así Y esto Así No A ver Como he hecho Aquí Así Vale Esto es un panel solar Muy bien Aquí están Los circuitos electrónicos Aquí tenemos La generación De baterías Bloques de máquina Fornaces Y aquí Generadores Muy bien Bueno pues básicamente Lo que tenemos que hacer Es ir haciendo Generadores Aquí Tengo los bloques De máquina No Aquí Muy bien Como veis Se crea automáticamente Los generadores Y en cuanto Metamos aquí Lo que necesita Que es Cristal Y Carbón Muy bien Podremos empezar A hacer cosas Muy bien Aquí Entonces Esto por ahí Y que nos falta Circuitos ¿No? Sí Nos falta Reston Vale Muy bien Creo que había traído aquí Algo de reston Al final Vamos a coger aquí Un montón De reston Venga Entonces Por aquí Metemos aquí Un stack De reston Dos stacks De reston Muy bien Y ya tenemos 25 paneles Y nos faltan Más circuitos Todavía Que nos falta Hierro refinado ¿Tengo que hay más Hierro refinado? No Vale Necesitamos un montón De hierro refinado Voy a coger Un bloque De hierro Por aquí Esto de aumento Ahí Vale Aquí 4 stacks De hierro Más stacks De hierro Vale Esto Por ahí Vale Y eso Por ahí Muy bien Pues voy a estar aquí Un buen rato Crackleando Vale Aquí Hierro refinado Circuitos electrónicos Como veis Se pone el crafteo Pero como Craftea tan Tan rápido Entonces casi Ni se ve Vamos a hacer más Todavía Vale Aquí nos faltan Cables de cobre Vale Necesitaba Cables de cobre Vale Casi era buena idea Tener otra máquina Que necesitara Cables de cobre Vale Todos estos Por aquí Venga Toma Stacks de cables De cobre Vale Ahora Que nos falta Cristal Nos falta Cristal Vale Entonces Cristal Perfecto Perfecto Y nos faltan Circuitos Que nos falta Hierro refinado Vale Por aquí Perfecto Más resto Vale Vale Muy bien Que nos falta Ahora Tenemos Generadores Así que toda esta Parte No Y nos falta Aquí Circuitos No Si nos falta Cables de cobre Vale Vamos a ver Entonces Por aquí Vale Esto aquí Esto ahí Vamos a ver Venga Venga Un stack de cables Ahí Toma más Toma más Y más Vale Tenemos 64 Panels solares Vale Muy bien Pues podemos empezar A craftear Cosas Nos faltarían Más crafteos Todavía Tengo que hacer Más Fabricators Vamos a ver Fabricator Vale Necesito De esto Muy bien Vamos a ver Aquí Tenía Algo De Blue Shit Cut Vale Aquí Voy a Coger un stack Y vamos a procesarlo Rapidísimo Por aquí Ah Si está funcionando Esto A ver Vamos a acelerarlo Un poco Porque las raids No dan abasto A hacer Todo lo que produce Nuestra máquina Como veis Bueno Pues voy a hacer Más Fabricators Para poder seguir Con Con esto Porque necesito Otro Otro al menos Para los de bajo voltaje Porque también es un crafteo Muy pesado Y los de medio También El de alto No El de alto Lo haremos a mano Y el de medio Quizás también Lo hacemos a mano Muy bien Pues nada Voy a estar aquí Un rato Haciendo Preparando Más Fabricators Por ahí Y nada En cuanto lo tengamos listo Volvemos a grabar Venga Hasta ahora Bueno Pues ya estamos aquí Ya me he hecho Seis fabricators más Venga Entonces Lo que vamos a hacer Va a ser Automatizar También aquí La creación De cables de cobre Vale Eso por ahí Y necesito Opa A ver Eso Por aquí Vale Entonces Esto por ahí Vale Necesito traer más goma Vale ¿Qué más vamos a hacer? Así Vale Tengo que automatizar también La creación de Transformados de bajo voltaje A ver LV Vamos a ver Transformer Muy bien Cobre Cables de cobre Y madera Vale Entonces Cables de cobre Por aquí Perfecto Cobre Por ahí Vale Y madera A ver Aquí había traído Eso para hacer Los fabricators Bueno Necesito 64 de estos Así que necesito 6 stacks O 4 stacks De madera Así que van a ser Suficientes Necesito más hierro 52 Vale Vamos a ver Necesito más Muchos más Así que necesito más madera Voy a bajar por madera A ver Voy a coger Como Por ahí De madera Con esto Vuelvo más rápido Aquí Muy bien Por aquí 4 stacks Más de madera Y más hierro Más cobre Vale Perfecto Entonces Aquí voy a poner Otra cosa Que será Transformador De medio voltaje Rodeado De paneles Solares Será Un panel de voltaje De medio voltaje De Un array de paneles De Solares De medio voltaje Muy bien Entonces Vale Esto Nos faltan cables De cobre Vale Tampoco tenemos Más paneles Solares De momento Así que Voy a hacer otra cosa Que va a ser Poner aquí A ver Tengo aquí Algo de madera Sí Vale Voy a hacer Esto Y voy a sacar Unas palancas Para controlar Por ejemplo Este Autologo Así que Ahora mismo Si crafteo Aquí Cables No Se Craftean Automáticamente Porque no quiero Que se Craftee Uy ¿Por qué está Esto tirando Abejas? Ah Porque nos hemos Quedado sin sitio Vale Ahora mismo Se solucionará Eso Vamos a ver Entonces Voy a coger Un montón De Goma Vale Vamos a ver Muy bien Aquí Meteré Un stack De goma Vale Se ha cogido Cuatro stacks Vale Debería haber cogido Alguno más Muy bien Entonces Aquí tenemos Goma Que nos falta Ah No Si Finalmente Para aquí Entonces Los cables Se quedarán Aquí No se usarán En esta receta Hasta que yo le dé La palanca Bueno Entonces Vale Esto Así Esto Aquí Bueno Pues Esto es lo que Tenemos que hacer Un buen rato Estar aquí Generando Cables de cobre Y de todo Bueno Entonces Dos stacks De cables de cobre Aquí Aquí Vale 12 panes Solares Más Necesitamos Más Más Cables de cobre Muy bien Entonces Necesito Más cobre Y más Goma Y todo Vale Voy a coger Un block Un stack De bloques Muy bien Por aquí Eso Por ahí Esto Por ahí Y aquí Dos stacks De goma Vale Esto Por ahí Eso Por ahí Dos stacks De cables Por aquí Falta hierro Refinado ¿No? Si Vale Un stack De hierro Refinado Aquí Y falta Ahora Resto Todo Un stack De resto Muy bien Cables de cobre Vale Había dicho Que había cogido Poca goma Bueno Pues esto Es básicamente Lo que tengo que hacer Ese que no es Muy entretenido De ver Así que Voy a parar El vídeo Por aquí Y seguiré aquí Crafteando Cosillas Aunque se craftea Automáticamente Pues es bastante Pesadito Hacer esto Así que bueno Voy a parar el vídeo Por aquí Volvemos en un ratito Hasta ahora Bueno Estamos aquí de vuelta Seguimos aquí Crafteando Como podéis ver Muy entretenido Todo esto Sí señor Vale Vamos a ver Por aquí Como veis Ya tenemos 24 Raids De bajo voltaje Tenemos que seguir Así que Venga Vamos a seguir Por aquí Un montón De cables De cobre Por aquí Por ahí Vale Por aquí Venga Vamos allá Vale Vale 21 paneles Solares Y que nos falta Nos faltan aquí Cables de cobre Vale Necesito Más goma Como veis Esto es un mod Muy pesado Vale Por aquí 64 Venga Muy bien Nos falta Cristal Cristal Vale Vamos a ver Cómo vamos De cristal Porque Estoy dejando Todo seco De todo Voy a llenar Todo esto Bueno No tengo mucho Que deciros Porque Como veis Esto es un proceso Muy muy repetitivo Así que Vale Esto por aquí Esto por ahí Si hay tan Un montón De recursos Quiero que veáis Todo lo que hemos gastado Hasta ahora Es un montonazo De cosas Aquí Tendréis Casi no tenemos Cobre Ya No sé Si nos dará Eso es la putada Que Como no tenemos Todavía más Fabricator No sé Si nos va a dar El cobre Eso ya Está complicado Muy bien Vamos a ver Voy a coger Aquí Más resina Porque voy a necesitar Mucha más Y voy a ir Metiéndola Por aquí Vale El problema El problema va a ser El cobre Principalmente Vamos a ver Si tenemos Suficiente Espero que sí Vale A ver Y que nuestro sistema De energía No diga basta Porque Estamos tirando De reservas No sé Cuánto nos quedará Ahora vamos a verlo Vale Tenemos 340.000 De fuel Debería darnos Para craftear Esto Vale Vamos a ver Bueno Pues voy a estar Aquí un buen rato Como veis Preparando Nuestro panel Solar de alto Voltaje Así que Voy a parar El vídeo otra vez Por aquí Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí De vuelta Como veréis Nos estamos quedando Sin materiales No nos va a dar Para hacer Todo lo que Teníamos pensado hacer Vale Pensé que iba a ser Solo el problema De cobre Pero tenemos Problemas de tin También Tenemos problemas De casi De hierro Bueno Entonces Por aquí Vamos a ver Por ahí más Como vamos 28 Tengo Hechos 48 Arrays De bajo voltaje Y Estamos muy justos De todo Vale Vamos a ver A ver cuánto nos da Porque 10 Vale Y que nos falta Nos falta Costo Seguro Por aquí Hornos Vale 53 15 Nos falta También Resto Vamos Estamos Bastante Chumos Ahora os enseño El cofre De la Resto Para que lo veáis 28 De hecho Voy a ir ahora mismo Aquí Esto es lo que nos queda De Resto Todo Todo eso Vale Entonces Que necesitamos A ver Tengo Tres pilas 33 Vale Necesitamos Cristal Vale Tres Estas De cristal Muy bien Vale Y ahora Que necesitamos Nada Porque se acabó El cobre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale No tenemos Más cobre Para hacer Circuitos Integrados Electrónicos Que diga Así que Se terminó La construcción Vamos por aquí Vale Tenemos 54 Nos hemos quedado A 10 Vale Muy bien Pues venga Entonces Con estos Vamos a pasarlos A medio voltaje Por lo menos Y necesitamos Hierro refinado Para hacer esto Vamos a ver Esto Voy a hacerlo Aquí Miso 20 Vale Esto Por aquí Vale Necesito Cables Cables de oro Cables de oro Con esto Será suficiente Vale Vale 48 cables Tienen que ser Doblemente Insulados Así que Vamos Por aquí Vale Esto Ahí Esto Ahí Y eso Ahí Muy bien Esto Por aquí Vale Transformadores De medio voltaje Y ahora Con transformadores De medio voltaje Y paneles Solales De Voltaje Bajo A raíz De paneles Solales De voltaje Bajo Haremos A raíz De paneles Solales De voltaje Medio Cuántos Podemos Hacer Cinco Seis Podemos Hacer Seis Seis Para A raíz De Medio Voltaje Muy bien Y cuando tengamos Más cobre Pues haremos El resto Vale Nos quedan Aquí Seis Bueno Pues entonces Lo que voy a hacer Va a ser Tampoco Tengo No puedo Hacer Gran cosa Puedo Enchufarlos Directamente A nuestro Sistema Con los Cables De Estos A ver Vamos a decirle Que estamos Lavando Vale Muy bien Pues Esto Nos falta Enchufarlo A nuestro Sistema Donde Tenga Visión De La luz Vamos A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a enchufarlo Aquí Vale Vale Vamos a ver Donde Lo enchufamos A ver Comida Nos hemos quedado Sin cobre Una putada Pero bueno A ver A ver si Podemos conseguir Algo Vamos a ponerle A cuar Y otra vez A funcionar A ver si Podemos conseguir Algo De cobre Y empezar A hacer Un más Fabricator Por lo menos A ver Esto Vale Aquí está La MFSU Perfecto Perfecto Muy bien Entonces Vamos a hacer Una cosa Como bien Me dijiste Los cables De De girótica Se pueden Separar Si los Pintamos Y para Pintarlos Necesitamos Un pincel Que se llama A ver Paintbrush Creo que se llama Si Painter Vale Podemos hacer Un painter Amarillo Pintamos Un painter Que son Dos de hierro Y tres de lana A ver Si tengo Lana Por aquí Creo que Si que tenía Lana En algún sitio Seguro Aquí Vale Seis de lana Dos pinceles Bien Vale Por aquí Y Hierro Uno Y Un poco más De hierro Aquí Vale Esto Aquí Vale Entonces Ahora Pintura 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 Amarillo Y negro Por ejemplo Muy bien Entonces Pincel Con pintura Amarilla Por aquí Y Pintura Negra Por aquí Vale Entonces Como los cables De Red Power Los Los cables Pintados Se unen También A los cables Que no Tienen color Vamos a Pintar Esto Por ejemplo De amarillo Aquí Pondremos Un cable Y lo Pintaremos De negro A ver ¿Cómo se quiere Pintar? What? Aquí no se quiere Pintar Este cable A ver Vale A ver Esto De amarillo Y si lo pinto De negro No se quiere Pintar De negro En serio A ver ¿Qué coño Pasa aquí? ¿No funciona El pincel Necro? ¿En serio? ¿No? Anda La hostia Vale Voy a Hacerme Otro pincel Que no sea El negro Si la amarilla Funciona bien ¿Por qué El negro No? No se Que cosas Son más raras Entonces A ver Tengo más lana No lo se Tengo Tres De lana No tengo Mucha La verdad Y aquí Tengo algo No Vale Unas pinzas Vamos a conseguir Algo De lana Rapidísimo No se Lo que Haremos Ya de capi Pero Tenemos Que ir Cortando A ver Hombre Vale A ver Esto Así Muy Y Perfecto Vale Entonces Por aquí Pincel Esto Voy a dejarlo Aquí dentro Vamos a ver Que color Usamos Entonces Rojo Puede ser Una idea Rojo Vale Entonces Esto Aquí Esto Aquí Y esto Aquí Vale Muy bien Vale ¿El rojo Funcionará? No lo se A ver Si El rojo Si va No se Por que No va El pincel Negro Vamos Una tontería Vale Vale Esto Por aquí Enchufamos Aquí Y enchufamos Pintamos De rojo Como veis El rojo Y el amarillo No se unen Perfecto Entonces Aquí También Rojo Muy bien Y Subiremos El cable Directamente Por aquí Vale Entonces No se Que hace Ese bloque Ah Porque Claro Porque Está el agua Ahí Está el sur De agua Vale Necesito Algún bloque Para subir Básicamente Por ejemplo Esto Vale Voy a poner Esta Aquí De momento Así Vale Muy bien Aquí tenemos Los cables Vale Entonces Esto Aquí Así Y los paneles De medio voltaje Podríamos ponerlos Uno más bajo Vale No tengo La Grench No se Quitan Con La Grench Como No rompan Con el pico Y se rompan Me va a dar Un cachungo No se Quitan Con La Grench Así Que Deberán Romperse Con El pico Vale Si se Rompen Con El pico Muy bien Entonces Aquí 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 Y otro más Por ejemplo Aquí Vale Nos enchufamos Por abajo Muy bien Perfecto Así Vale Y aquí Esto Va a subir un poco De agua Pero no pasa nada Así Perfecto Bueno pues Con esto Tendremos 64 por 6 Un montón De energía No llegamos A 512 Us Pero nos quedaremos En 64 36 400 480 Si 480 Us Por Tic Vale Entonces Muy bien 480 Us Por Tic 480 No Son 64 Nos faltan Dos Así que Falta 128 Así que Son 480 Bueno Eh Si Entonces Nos son 380 380 Vale Muy bien Entonces Si arrancamos Los motores Vale Todo empezará A funcionar La FSU Está Completamente Cargada Y Estamos Gastando Bastante Biofuel Bueno Pues yo creo que Vamos a dejar El capilla Por aquí No sé Lo que llevaremos Voy a mirarlo Porque con tantos cortes Se me ha ido Un poco El tiempo Así que Voy a mirar Cuanto tiempo Llevamos de Capi Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno pues Ya llevamos Un buen rato De Capi Así que Vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Chau 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 Chau